Bueno, comenzamos este programa y vamos a comenzar con una persona muy especial a la cual queremos mucho aquí en Telemedellín, él es Camilo Valencia, él es cautautor, pero además también es activista y ha estado liderando diferentes campañas. ¿Con qué vamos a comenzar hablando este programa? Más que decirle no a la pólvora, que es importantísimo, aquí también queremos crear una conciencia de ser responsable con nuestras mascotas. Su mascota ya tiene placa de identificación, está cuidando usted su mascota, la está protegiendo. Vamos a hablar de este tema con Camilo. Además de que existen diferentes alternativas, ya hay GPS, ya hemos hablado también y les mostramos a ustedes en Telemedellín acerca de que existe un proyecto de ley que ojalá de ser aprobado vamos a tener cédulas para las mascotas, pero mientras tanto a ser responsables, ser responsables con ese chip o ser responsables entonces la implantación del chip, que lo hace también diferentes entidades o al menos con esa placa de identificación y que sea enseguida Camilo nos cuente acerca de esa importancia. Pero vamos donde él, ya se puso el tapabocas, yo me pongo el mío también y vamos en estos momentos donde Camilo vale. Vamos donde Camilo que está con el otro invitado más especial aún, él es Jack, Jack es la mascota de Camilo, con el cual además fue que comenzó toda esta historia, esta historia de que Camilo se uniera a este mundo mágico, de decir, ellos son seres sintientes. Yo creo que lo que hizo Jack en tu vida fue, mejor dicho, cambiarla en 90%, o sea, la cambió, en 90%, digamos, podríamos decir que le aportó nuevas cosas y que hoy Camilo es un Camilo completamente diferente a cuando llegó Jack a tu vida. Buenos días, muchas gracias por invitarnos, de verdad que es un honor, estamos felices de estar acá y gracias a Telemedellín por siempre vernos estos espacios. Yo realmente considero a Jack mi hermano y mi maestro, así yo lo presento en todos lados, inclusive pues se está hablando, ¿a quién vas a saludar? Estamos hablando inclusive de que ya el término mascota debe empezar a cambiar, se está hablando ya más de animales de compañía porque el término mascota, digamos que cosifica un poquitico y aleja un poco también el tema de la ley que empiece a reconocer a ellos como seres sintientes. Así es. Entonces yo considero, y sobre todo después de esta pandemia, que nos debería quedar aún más claro que son nuestros hermanos mayores, porque en cualquier teoría científica o religión, en la mayoría hablan de que los animales llegaron al planeta antes que nosotros, son nuestros hermanos mayores. Así es, y Camilo, quiero preguntarte precisamente por el tema de la pandemia, porque tienes contacto con muchas personas, muchas personas te siguen porque saben no solamente de tu trabajo musical, sino también de ese activismo que realizas. Resulta que durante la pandemia muchas personas lastimosamente abandonaron, abandonaron porque no sabían cómo tenerlos, porque no tenían de pronto o las posibilidades económicas, o yo creo que más allá no tenían el sentido de responsabilidad que hay que tener al momento de tener un ser de estos en casa. Mira, ¿qué casos supiste, qué cosas viste dentro de ese activismo que realizas, de cómo les fue a las mascotas durante la pandemia, o cómo les está yendo? Porque todavía continuamos en este proceso de cuidarnos, y hay algunos que optaron por una mascota también para tenerla durante cuarentena, pero ahorita que vamos retomando a una nueva normalidad, venga, esto no era solamente para hacerle compañía durante esos necesitos que estuvo encerrado, no, hay que continuar con esa responsabilidad, hablemos un poco de eso. Mira, yo, en general en las ciudades, y no solamente en las ciudades, sino en los países, mucho abandono, demasiado abandono, inclusive muchas personas aprovecharon la excusa de la pandemia para abandonarlos, ¿me entiendes? Y las fundaciones en general la pasaron muy, muy difícil, ¿me entiendes? Porque claro, las personas no podían trabajar, todos los ingresos económicos se afectaron, ¿entiendes? Fundaciones que funcionan por la donación. La donación, entonces, pero no solamente hablemos de la pandemia, mira lo que está pasando, por ejemplo, ahora en San Andrés y Providencia, cómo se, o sea, el planeta nos está mostrando que estamos en desequilibrio, nos está mostrando que hay una cantidad de cosas que venimos haciendo mal, que, y mira la cantidad de animales damnificados, también acá en Antioquia, en estos últimos derrumbos que ha habido, digamos que esto no cambió por la pandemia, lo único que hizo fue poner más en evidencia que estamos en desequilibrio con el planeta y el planeta nos está dando un mensaje urgente que debemos escuchar para la supervivencia de la especie humana, porque el planeta no nos necesita a nosotros, el planeta no puede continuar sin nosotros, nosotros no podemos continuar sin el planeta. Cami, hay basado un tema muy importante para mí, porque yo soy amante de las mascotas, pero soy consciente, soy absolutamente consciente que en este momento hay muchas mascotas necesitando un hogar que están en la calle y hoy las fundaciones están ya repletas, ya no tenemos más espacio, ya no tenemos qué hacer. Muchos dicen, yo no adopto porque no tengo espacio, porque no tengo las condiciones, pero hay una labor muy bonita y es por un día sea voluntario, por un día vaya a done, por un día haga esto. ¿Cuáles son esas invitaciones que podemos darle a la gente para que por un día, por lo menos en esta época que es tan difícil, pueda de pronto darle un día a una mascota en su casa? No tiene que dedicarle más. Lo primero es que el solo hecho de que tú no tengas prácticas cruelas contra los animales, eso ya es un activismo importante, puede que no te gusten los animales, puede que no seas cercano a ellos, pero si rechazas, si eres capaz de despertar tu corazón y tu compasión para pensar que ningún ser vivo del planeta, no importa la especie, merece estar libre de violencia, de crueldad, ya eres un activista, ese es un primer paso importantísimo. El segundo paso, obviamente lo que tú estás diciendo, sobre todo en estos tiempos que hay tanta pólvora, sería muy importante poder ayudar a que los animales estuvieran una noche en una casa segura. Qué lindo, qué lindo poder conectarnos con esas personas desde el amor, conectarnos con los animales y también con ustedes, nuestros televidentes, y ya tenemos nuestra primer llamada, recuerden, 268-6030, línea telefónica abierta para que usted participe en Mascotas al Parque. Piedad, muy buenos días. Buenos días. Qué rico poder escucharte y gracias por estar conectada con nosotros, cuéntanos. Muchísimas gracias, tengo tres inquietudes. Sí, cuéntanos. Mire, la primera, a ver, tengo una perrita, y el día de la pórpola, el 7, el 8, se puso a temblar. No sabemos cómo, qué se puede hacer. Lo otro es que había otra perrita por el lado de Bello, y se subió hasta arriba, porque eso tiene una loma, y salió desfavorida y subió, y al mucho rato volvió a bajar del susto que le dio. Lo otro es que si me pueden colaborar con un servicio social. Claro que sí. Mire, muchísimas gracias. Vea, en Belén se está vendiendo en Sabaneta una tienda. Mi amor, pero, venga, ahí la voy a tener que interrumpir, porque, como este servicio es para las mascotas, este programa es de las mascotas, no podemos hacer ese tipo de contenidos. Sin embargo, te puedes comunicar a través de las diferentes canales que tiene el canal Telemedellín, para que puedas, digamos, como contactarte, y podamos ayudarte en ese sentido. Pero acá, netamente, Mascotas, piedad, listo. Todo lo que tenga que ver con tus mascotas. Igual pendiente, porque vamos ahorita más adelante a hablar y a desarrollar ese tema de qué pesar lo que está ocurriendo con las mascotas y la pólvora, porque ahí, como lo teníamos, un vivo ejemplo de lo que ocurre. Ella, sus mascotas, es decir, esos animales de compañía, completamente asustados, temblando del susto. Y otra que vio subiendo una loma, que ahí es donde se nos pierden, que ahí es donde ocurren un montón de incidentes con respecto a estos seres que no saben qué hacer, no saben idea, y además, qué pena, voy a decirlo sin el ánimo de juzgar, pero muchas personas, muchas familias, están en el ambiente de la rumba, de la fiesta, bailecito, dejaron la puerta abierta, no me importó qué pasa con el perro, y se fue. Así es. Estamos hablando, Camilo, de eso que ocurre precisamente con las mascotas en el mes de diciembre, con la pólvora, y que algo muy importante, acá ya creo que lo hablábamos en algún momento, no es tanto sembrar conciencia, sino también denunciar que lo están haciendo, porque yo sé que nuestros televidentes no lo hacen, yo sé que las personas que han escuchado esas campañas y que son conscientes del amor por los animales, no lo hacen, pero hay muchas personas que sí. ¿Y cómo podemos de pronto denunciar, cómo podemos generar esa red de amigos en donde todos nos apoyemos y seamos más los que amamos los animales que los que están tirando polvo? Mira, nosotros precisamente hace una semana, perdón, el primero de diciembre, de la famosísima Alborada, a las 12 y media de la noche me conecté en Instagram, hice un live por Instagram, y no te imaginaba si ha sido el Instagram más exitoso que he tenido en todo el año, se conectaron más de 95 personas a las 12 y media de la noche, y les pregunté cómo se sienten, cómo percibieron el tema de la pólvora, y la gente estaba absolutamente indignada y ofendida, la gente se sentía abandonada por el Estado, por las autoridades, decían, ¿para qué tantas campañas si esta gente no va a cambiar? Esta gente quema pólvora es como desafiando a la autoridad, desafiando a los alcaldes, pensando que esto es como a ver si se impone sobre la ciudad. Entonces montamos una campaña y me dio a unidad, ya no como artista, sino como ciudadano, que la llamamos quemar pólvora es maldad, porque pensamos que ya se han hecho muchas campañas, ya se ha hecho todo por las buenas, ya se les ha hecho como concientizar a todas las personas. Desafortunadamente muchas de esas familias, cuando les llega la tragedia a la puerta de la casa, ahí entienden que eso es en serio. Entonces montamos esta campaña para que esta ciudadanía se pueda, digamos, sacudir de la impotencia, de la indignación que sienten, precisamente porque denuncian y muchas veces la policía no va. Y no estamos hablando de solamente las comunas, en mi barrio, en Laureles, ahí hay un edificio que quema pólvora todos los años. Entonces, y hay un tema muy importante con este de la pólvora, y es, esta campaña surgió hace un año. Durante un año guardé una historia de un gatito llamado Sunday, que rescaté en septiembre del año pasado, durante cinco meses lo recuperamos, estaba muy enfermo, tenía un soplo de corazón, era positiva o leucemia, lo recuperamos. El 20 de diciembre dijimos, está listo para entregar en adopción. Y el primero de enero me llamó el hogar de paso a contarme que porque estuvieron quemando pólvora el día anterior, esta criaturita murió de un paro de cardiorrespiratorio en pleno taxi cuando lo llevan a la veterinaria porque estaba muy mal. Dios, si es que son muchos. Y estaba listo para adoptar. Entonces, yo digo, miren, lo que voy a decir es con todo el respeto del mundo, un niño se quema, eso es un crimen, pero va a una clínica y normalmente, normalmente pueden seguir su vida ya con esta cicatriz. Pero, ¿quién responde por un animal de compañía que murió? Y por las secuelas que puede dejar aquellos que no mueren también. Todo, todo. La gente se siente prisionera en su casa, como castigada. No pueden salir a disfrutar con su familia porque tienen que quedarse cuidando de sus animales de compañía, eso no es calidad de vida. Entonces, la pólvora está atentando no solamente en contra de los animales, en contra de la fauna silvestre, en contra de los árboles, de los bosques, ahora que también están prendiendo globos. No, atenta en contra de la paz de las familias, eso no es justo. Entonces, montamos esta campaña que le pusimos, hashtag, quemar pólvora es maldad, porque a estas alturas de la vida, las personas que queman pólvora lo hacen es por mala intención, ya no es por falta de información ni por ignorancia. Yo creo que hay que pasar al siguiente nivel. Hay que pasar la página a nivel de conciencia y dejar de creer que el ser humano es el centro, que nosotros, digamos, como que tenemos derecho a disfrutar. Claro, disfrute, pero que su alegría no se vuelva el sufrimiento de estos seres. Y precisamente por eso estamos sembrando conciencia, y desde acá, desde Telemedellín, y el Canal Parque, Gabriel García Márquez, nos sumamos a ese llamado de atención, a esa denuncia de decir, no, vamos a luchar por los derechos de los animales también, y los derechos de los humanos, porque finalmente no son solamente ellos los que sufren. Aquellas personas que sufren de comorbilidades, como por ejemplo enfermedades cardíacas, personas que tienen de por sí problemas de ansiedad, problemas mentales, problemas psicológicos, todo eso los afecta. Espectro autismo. Espectro autismo, todo esto los puede llegar a afectar, así que pensemos en el otro, coloquémonos en el zapato de los demás o en las patas de ellos y entendamos qué es lo que realmente sucede. Pero Camilo, hablando de activismo, hablando de crear conciencia, tu música ha sido la encargada de eso. Hablemos un poco de ese arte y cómo vinculas ese llamado de conciencia por los animales, pero a través de la música. Primero, el protagonista es este caballero. Él es mi hermano, mi maestro, es el que me guía. Durante este tiempo de pandemia, yo no sé qué habría sido de mí sin él. Las personas que no han tenido animales de compañía no saben de lo que se están perdiendo, no sabemos amar. Nosotros como seres humanos no conocemos la palabra amor. Ellos sí la conocen. Entonces, Jack y Jack y su hermanita, quien ya partió hace siete años y nos espera en el puente del arco iris, Jack y Jack fueron mi inspiración. Y ellos han sido muy afortunados. No les ha faltado nada en la vida. Pero sí me despertaron la conciencia de que lo que pasa con ellos no pasa con la inmensa mayoría de los animales de todas las especies en el planeta, porque la gente piensa que solamente los perritos y los gatos necesitan ayuda. Pero ahora que todas las especies necesitan nuestro despertar. Entonces, la música es el elemento que yo uso para sensibilizar a las personas. Yo normalmente he sido, no crítico, pero sí he tratado de evaluar que muchas veces los eventos que hacen acá, jornadas de implantación de microchip, todas las jornadas que tienen que ir con los animales quedan en eventos académicos. Y les falta el amorcito, les falta la clave que tiene el arte para tocar el corazón. Si tú no le tocas el corazón ni la emoción a las personas, esto acá no funciona. Y eso es lo que vamos a ver a continuación porque te quiero invitar, venga, yo le tengo el micrófono para que le mostremos a nuestros televidentes cuál es ese arte del cual estamos hablando el día de hoy. Esta canción se llama Puente. Hoy se la queremos dedicar a Juliana y a Andrea. A Juliana Agudelo y a Andrea Escobar. Que tuvieron, se les murieron su gatito y su perrito en estos últimos días. Lo siento con todo el corazón. Yo sé lo que se siente porque ya aquí la hermanita de Jack partió. Y el día que ya partió, alguien me dijo que ella prefería pensar que los animales eran solamente un bulto de carne y huesos, pero que ahí no había espíritu ni había alma. Y a los pocos días me compartieron la leyenda del Puente del Arcoíris que habla del cielo a donde van los animales. Esta canción surgió como una reflexión. Si nosotros, los seres humanos, siendo como somos, de infames con todo, de oscuros, merecemos creer en un cielo porque ellos que aman perfectamente no tienen derecho a eso. Qué lindo escuchar eso. Camilo, pero bien, antes, dame las redes sociales para que nos vayamos a corte con esta canción. Las redes sociales donde las personas te puedan contactar, puedan estar contigo pendientes, no solamente de la música que realizas, sino también de esos continuos llamados de conciencia y campañas que realizas. Lo primero es que vayan a mi canal de YouTube, Camilo Valencia Music. Van a encontrar 11 videoclips animalistas, más canciones que ha hecho para la protección de la mujer. En muchos de los videoclips está Jack como protagonista, música para todas las especies. Y me buscan como Camilo Valencia Music en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, y en todas las plataformas digitales, porque toda la música la encuentran en todos lados. Me encuentran como Camilo Valencia Music. Listo, y con esta canción, entonces, vamos a un corte y ya regresamos con más de Mascotas al Parque. Las personas que han perdido sus animales, en especial durante estos días por el tema de esta infamia de la pólvora, sepan que sus criaturitas los están esperando en el Puente del Arcoíris. Espérame en el puente, en el puente, en el puente. Espérame en el puente y sabrás. Espérame en el puente, en el puente, en el puente, el momento del reencuentro llegará. El momento del reencuentro llegará.